Argeni Díaz Pues nada, esperando llegar allá Esperando hacer buen trabajo aquí para Para llegar allá a Red y hacer buen trabajo Bueno, ha sido un caballero de la pelota Como dicen, que has estado en Grandes Ligas Baja, sube, ¿por qué Argeni no se instala? ¿O no te quedas rellado en el equipo grande? Pues mira, el año pasado No me fui muy bien triple A Pero igual me dieron la oportunidad En Grandes Ligas no jugaba mucho Y de verdad no batí tanto Batí 2.48 Pues mira, yo esperando aquí Que me vaya bien Hasta ahora me está viendo bien Y pues mira, 100% Eso es lo que quiero dar A ver si me dan otra chance Y así conseguirla Quedarme allá arriba Tú dices que es la parte del bateo, ¿no? Lo que te puede estar afectando Porque sabemos la solvencia que tienes en el campo corto ¿Hace un trabajo extra en el bateo, Argeni? Para completar lo que pueda hacer falta Sí, mira, todos los días vengo temprano Trabando con el Jerincobio aquí de triple A Y hasta ahora he visto buenos resultados Ahorita estoy batiendo más sobre 300% Y yo creo que Pues este año Sí va a haber buenos resultados Bueno, parece un año redondo para ti Ojalá que te suban Magallanes ya dice Que quieres ser Que seas tú El shortstop De ellos titular ¿Cómo enfrentas todo esto Ya en tu carrera? ¿Qué puedes tú engranar Todo lo que necesitan Jugadores para sentirse Sólidos Y bien concentrados en el terreno? Pues mira Eso es Lo que se viene ahora Es lo que yo he esperado Que es jugar todos los días Yo creo que eso me va a ayudar bastante Para así establecerme en Grandes Ligas Si los equipos me ven Que yo puedo jugar todos los días Y yo creo que Si hago un trabajo en Venezuela El año que viene Pues podría estar todos los días En Grandes Ligas Oye, la incógnita que dicen Que el pelotero juega mucho Lo que es la temporada Y no se instala de temprano En el comienzo del B-Jol venezolano ¿Puede pasar contigo? Sabiendo que ya Magallanes te necesita No los primeros días Pero sí Debe cubrir la posición Lo más temprano que pueda, ¿no? Pues mira, sí Si aquí sigo jugando todos los días He jugado todos los días hasta ahora Y si sigo jugando todos los días Juego muchos juegos aquí Pues me tomaré una semanita Pero yo voy a terminar con el equipo Hasta donde llegue Ahora, Magallanes sentimientos Ahí lo que se llama Presión ya por esa noticia Pues sí, mira Ansioso de llegar allá Y que me den ese puesto Para hacer lo mejor posible Oye, los panitas que te vean anécdotas ¿Cuál anécdotas podemos saber de ti aquí? En el liga menor En la Grandes Ligas Argenia Pues mira La anécdota que todo el mundo tiene En Grandes Ligas Cuando llegué al primer viaje Que hicimos con el equipo Yo llego al hotel Y yo digo Bueno, y mi maleta Se perdió mi maleta ¿Dónde está mi maleta? O sea, que en Grandes Ligas Todos te lo dan Todos te lo hacen Y yo tenía que llamar Y cuando llegué a la habitación La maleta ya estaba ahí ¿El bautizo? No, mira Me vistieron ¿Cuál fue el disfraz? En realidad no me vistieron Me iban a vestir Pero el equipo estaba Teníamos un récord De ciento y pico perdido Y no habíamos tenido Buen récord El manager decidió No vestir a los novatos Pero mira Era una experiencia Que yo quería vivir No la viví Pues espero vivirla Aquí con Detroit Ahora tú ¿Cómo haces con los novatos? No, con los novatos Yo lo trato bien Parte de lo que es el juego Bueno, Jenny Un mensaje para los panas Que te escuchan A los chamos Que quieren ser como tú Que quieran firmar Y bueno, la afición magallanera Aunque para todos Aquí el programa es para todos Pero en este caso Magallanes Ha sido tu noticia Pues mira Saludos a todos los magallanes Que nos siguen A través de este programa Y a todos esos chamos Pues no ven Que nadie le diga que no Te dicen Mira, tú no puedes batir Trabaja en eso Y cállale la boca A toda esa gente Bueno, es nuestro amigo Argeni Díaz Señores, en la primera mano Nosotros aquí con la información Titular indiscutible Ya de los novatos del Magallanes Y nosotros recogiendo Las impresiones Aquí en el terreno En la ciudad de Charlo Bueno, aquí les habla Rafael Lastida En las cámaras Es Paul Mejías Gracias Gracias